Saludos y bienvenido al diccionario de términos literarios. En esta ocasión vamos a conversar sobre un término bastante popular, sobre todo en el ámbito de la poesía, pero no solamente limitado a este género literario, como es la aliteración. Básicamente la aliteración implica que dentro de un texto determinado, sobre todo en poesía, insisto, pero también se puede utilizar en el ámbito de la narrativa, se repitan ciertos grupos consonánticos, ciertas vocales, ciertas consonantes de manera muy cercana dentro de un párrafo, dentro de un fragmento, para que al leerse, ya sea de manera oral o al leerse en silencio, se sienta cierta repetición o cierta musicalidad que genere algunos efectos estéticos específicos. Esto obviamente implica un mayor tratamiento a nivel discursivo y muchas veces puede tener intenciones que van desde, por ejemplo, si estoy hablando de un río, ciertos sonidos que yo enuncio semejan al río o si estoy hablando del viento, ciertos sonidos se semejen al viento y así por el estilo. Y un ejemplo muy clásico es el de Miguel Ángel Asturias, un escritor que fue laureado en su momento con el premio Nobel de Literatura y que en su obra El Señor Presidente, una novela del año 1946, comienza jugando con las palabras de manera aliterativa. Fíjense aquí. Como estamos viendo, este es un caso excepcional donde el uso aliterativo de las palabras, en este caso repetición de grupos consonánticos que terminen en umbra, umbre, dumbre, lumbre, nos generan ciertas repeticiones musicales que al mismo tiempo llevan ciertas consonancias con, por ejemplo, ritos mágicos, con enunciar vocablos que de alguna manera llamen a espíritus o que tengan algún efecto ritualístico de lo que se está hablando. Fíjense que se está hablando de luz vel de piedra lumbre, se está hablando de fenómenos de invocación o algo por el estilo. Y esto lo que hace es compenetrar lo que se quiere decir con cierta atmósfera poética del mismo. Y esto se logra gracias a que hay una repetición bastante insistente de estos elementos aquí en la redacción. Eso también lo pueden encontrar y sobre todo se encuentra muchísimo cuando están leyendo poesía, la poesía que se escribe sobre todo con versos. Pero aquí vemos un caso excepcional en el ámbito también de la narrativa. Espero que te haya gustado este video. Te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita porque voy a estar subiendo eventualmente nuevas entradas del diccionario que seguramente te van a ser interesantes y atractivas a nivel intelectual. Gracias por todo. Nos vemos en los siguientes videos. Chao.